Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la marca japonesa Toyota porque Toyota va a fabricar un camión de hidrógeno con una capacidad bastante excepcional y bueno, como sabemos el objetivo es el transporte de cargas bastante pesadas de una manera más sostenible y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la apuesta por la pila de combustible es una constante en el transporte de mercadería y de hecho cada vez son más las compañías automotrices que apuestan por la tecnología de hidrógeno como una solución a medio y también a largo plazo dada la actual dependencia prácticamente total del diésel bueno, en este contexto Toyota Motor North America y su filial Hino Track han acordado desarrollar conjuntamente un camión totalmente eléctrico de pila combustible es decir, el FCT de clase 8 para el mercado estadounidense bueno, esta clasificación alude a aquellos que tienen un peso máximo de 15 toneladas y es que se utiliza para transportar cargamentos bastante pesados a larga distancia bueno, este proyecto va a utilizar el chasis Hino XL Series recientemente desarrollado con la aprobada tecnología de pila de combustible de Toyota para ofrecer una capacidad excepcional sin emitir gases contaminantes bueno, esta colaboración amplía el esfuerzo existente para desarrollar un FCT de 25 toneladas para el comercio japonés que se anunció a principios de este presente año 2020 se espera que el vehículo de demostración inicial llegue durante el primer trimestre del próximo año 2021 bueno, y esto fue lo que dijo Tag Yoko quien es el ingeniero ejecutivo senior de Toyota Research and Development que dice así una versión alimentada por pila de combustible de la serie Hino XL es un beneficio para los clientes y la comunidad será silencioso, suave y potente mientras no emite más que agua bueno, y esto fue lo que añadió los más de 20 años de tecnología de pila de combustible Toyota combinados con la experiencia de Hino en camiones pesados crearán un producto innovador y capaz bueno, y por otra parte el vicepresidente señor de experiencia del cliente de Hino también asegura me refiero a Glenn Ellis asegura que ampliando nuestra orgullosa herencia del tren motriz Hino la tecnología de pila combustible Toyota ofrece a nuestros clientes un vehículo comercialmente viable de rango extendido y cero emisiones a corto plazo Hino comparte un enfoque común con Toyota cuando se trata de durabilidad, fiabilidad innovación con el cliente en el centro del diseño lo que hace que esta colaboración sea un cambio de estrategia bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao